¡Vamos a iniciar al programa de Garabola para que salgan a bañar a su esposa, a su novia o a su amiga que le quieren a la bañar! ¡Vamos a comenzar a la bañada! Ya nos acompaña el sonido Margari ¡Vamos, iniciando, mi gato! ¡Vamos, iniciando, mi gato! ¡Venida, tu vía! ¡Vamos, iniciando, mi gato! 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 ¡Vamos, iniciando, mi gato, mi gato! ¡Vamos, knots, los cilines! ¡Ven un gefunden... para el lado, para el tanque, para la idea, para la alma, para la bendita, 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 para la bend y 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 ¡Vamos! 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 El mar del Palomar, el Palomar, el Palomar, el Palomar, la Palomar de Toluca, la Palomar de Cascarita de la Breia. La gente se acompaña en la gente de Torvaldo, el Palomar. No te esperas, no te esperas. Toda la gente se despega, no te voy. No te esperas, no te esperas. La banda de tujera. Adelante, se va. A la familia Gómez. Su abrazo. Adelante, se va a la familia. Adelante, se va. Adelante, se va a la familia. Montoya TV. Dale like, suscríbete y comparte.